Rocío Virau Díaz Marcia, además de incubadoras necesitan colchones y camas eléctricas para equipar el hospital y Angelito sigue necesitando una silla de ruedas eléctrica a ver si alguien que tenga un corazón enorme se acuerda de él y nos la puede donar Muchas gracias Me acuerdo Angelito también, le mandamos un beso enorme ¿Estás bien ahora del cólico? ¿Estás para bailar hoy? Firme como rulo de estatua ¡Perfecto! Salte Si no estás bailando con ella, salte El nuevo victoria, el moflo ¡Suéltame! ¡Racadam, racadam! Si se me juega, voy a darle ¡Racadam, racadam! ¡Esta noche quiero hacerle! ¡Racadam, racadam! Si se me juega, voy a darle ¡Racadam, racadam! ¡Eh! Me toca a mí ¡Bueno! ¡No! No toque el tiempo de eso porque te apagas Tú, no de humo, apagate la luz Mami, acelera un beso en un boom Tiene 20 enemigas Dos amigas, batalla en la barriga Dos poes en la vejiga El culpanteo me llamaba acá a la liga Siga, siga, siga Para hacerle Rakatá Rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche llega Dale, Rakatá Rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, Rakatá Nelly, nos vamos Le gusta que tú hicidas Ale por el pelo, grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la expresión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Listoquito, no hace tu sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago ya hace fuerte a hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua que seca Que bueno Papi, dejes el culpullo, coge lo que es tuyo Uhhh Dale, Rakatá Rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, Rakatá Esta noche quiero Dale, Rakatá Rakatá, si se me juega voy a darle Rakatá, Rakatá Rakatá, Rakatá Luli ¡Oh, bueno! ¡Impresionante! Increíble, por Dios esto Señores, Rocío Viral Díaz Rakatá Rakatá Rocío Viral Díaz se mete entre las mejores los mejores mejores de hoy más los 3 del repechaje ¡Felicitaciones! exterminadora ¡Muchas gracias! la verdad , mira, tengo toda la vida que me pusieron acá le mató Şu an Impresionante El sábado dije, no voy a poder estar el lunes. Y algunas festejaban, ¿viste? Me dijeron, pero acá estoy. Mirá, festejaban algunas, ¿quién? No, 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 no. Ya había reemplazo, todo, ¿viste? ¿En serio? Ella acá firme. Y está firme y sigue, pero alguna de las chicas que están acá, no. No, no, broma, broma, nadie se lo tomé a pecho. Marcelo, muchas gracias al jurado. La verdad, un elogio enorme y hermoso. Seguimos luchando por la gente del Hospital San Roque que necesitan incubadoras, colchones, camas eléctricas, todo lo que se necesita para equipar un hospital. Y Gustavo Bertuel me acaba de decir que tiene una silla de ruedas para donar. ¿En serio hay una silla de ruedas para donar? Qué bueno. Qué lindo. Gracias, Gustavo. Directo entre ríos para vos, Angelito. Te quiero mucho. A disfrutar y a cuidarse. Señores, Rocío Guiraudigas, la primera que se mete entre las mejores.